de sus ingresos totales, sin embargo, la población total afiliada disminuyó un 0.7 por ciento el año pasado. Confenalco Antioquia registró en 2023 ingresos totales por 673 mil 909 millones de pesos. Ese indicador representa un crecimiento de 12,1 por ciento si se compara con 2022. Una de las cifras más importantes histórica en los 66, 66 años de la de la organización, 526 mil millones de pesos en aportes, una cifra histórica para el departamento, para nuestra organización y eso finalmente termina concluyendo en un rédito social. El directivo destacó iniciativas que se trabajan junto con la gobernación de Antioquia. Llegamos en asocio con la gobernación de Antioquia y yo creo que eso es lo importante de rescatar el tema de trabajar en conjunto, en equipo, el tema de trabajar con las administraciones municipales y departamental para atender a la primera infancia de Vigida del Fuerte, es un hito histórico para esta organización y hoy estamos en Vigida del Fuerte. La caja de compensación cuenta con 21 mil 512 empresas afiliadas y son 426 mil 876 trabajadores beneficiarios de los diferentes programas.